El evento se llevará a cabo en Plaza del Caribe, en Ponce, del 1 al 3 de febrero del 2019. Infórmate sobre tu salud. Recuerda que conocer tu enfermedad y o condición te ayudará a controlarla y evitar complicaciones. Salud en familia. Una feria de salud para toda la familia. Salud en familia. Saludos, soy Mayra Acevedo y estamos en directo desde Plaza del Caribe, en Ponce, Puerto Rico, celebrando la feria salud en familia, que auspicia el grupo editorial Mundo, junto al Hospital San Lucas y otros auspiciadores. Y estamos conmemorando, celebrando el mes de concienciación sobre las enfermedades cardiovasculares. Febrero, el mes del corazón. La enfermedad cardiovascular, lamentablemente, todavía sigue siendo la causa número uno de muerte entre la población puertorriqueña. Todavía cobra más vidas incluso que el cáncer. Así que aquí se ha dispuesto durante este fin de semana una serie de charlas, orientaciones, clínicas para que usted se haga pruebas. Así que si todavía está a tiempo, puede bajar hoy hasta las 5 de la tarde o mañana, que estaremos aquí todo el día también con servicios, demostraciones y también transmisiones a través de la página de Facebook de la revista de Medicina y Salud Pública. Por cierto, la revista especializada en salud de más seguidores en las redes sociales y también se une a nosotros la comunidad de Noticias Ponce. Así que saludos a ustedes allá. Y si quieren hacer preguntas, pueden hacerlas a través de la página de Facebook. Bueno, los médicos en Puerto Rico son talentosos, estudian, se preparan, pero requieren siempre también de tecnología. Y abrazan la tecnología para poder mejorar la atención al paciente y estar al día con lo último en tratamientos. Ahí entra una entidad que ha estado en Puerto Rico durante más de 30 años, Boston Scientific. Se encuentra conmigo Roberto Rizzo, quien es el gerente general de ventas. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Buenos días. Bueno, Boston Scientific sí lleva 30 años en Puerto Rico. ¿Qué hacen ustedes específicamente? Bueno, Mayra, Boston Scientific se empieza en Puerto Rico hace 30 años con la planta de manufactura. La realidad es que Boston Scientific se funda en el año 79, o sea que aproximadamente ya lleva 40 años en el mercado. Se funda en Estados Unidos, luego se convierte en una compañía multinacional. Y el enfoque de la compañía en el desarrollo fue, desarrolló lo que son los stents coronarios o las famosas mallitas, y de ahí fue evolucionando a lo que es hoy Boston Scientific, con un sinnúmero de terapias tanto cardiovasculares como para otro tipo de manejo. O sea que Puerto Rico, además de todas las noticias que durante la tarde hemos estado ventilando aquí, también ha sido pionero en la propia manufactura de estas mallitas que se venden en el mundo entero. Bueno, no de las mallitas específicamente, las mallitas se producen en otros países, pero en Boston Scientific Dorado, que es quien cumple 30 años particularmente, se vienen produciendo, ¿verdad? Por el tiempo antes de 30 años lo que le llaman los cables que van dentro del corazón, que se conectan al marcapaso. Los cables que se utilizan en todo el mundo de Boston Scientific son producidos aquí en Dorado, Puerto Rico. Qué bien, otro orgullo para nosotros, que muy pocas personas saben la importancia de la industria de la manufactura, y sobre todo en el área de farmacéutica y de dispositivos médicos. Aquí se producen, yo creo que de los principales productos mundiales, la mayoría de ellos, y dan la vuelta al mundo. Y ustedes específicamente, además de ese proyecto con el que comenzaron, ya han expandido a otros productos. A través de los años, pues, las tecnologías van mejorando, se siguen creando innovaciones dentro de las mismas terapias, y Boston Scientific ha logrado, ¿verdad?, posicionar sus cables para marcapaso a niveles de excelencia, y son productos muy, muy reconocidos en la industria de lo que es la electrofisiología, y no solo eso, entonces, hubo un logro recientemente, porque Puerto Rico está, como que dice, perdiendo mucho empleo, y Boston Scientific tuvo un logro a nivel local de poder traer la manufactura de lo que son los otro tipo de cables, que no son para propósitos cardiovasculares, es para lo que llamamos manejo de dolor crónico, que anteriormente se producían en una planta de Boston Scientific en California. Y nosotros, ¿verdad?, de alguna manera logramos traer esa producción para Puerto Rico, lo que impacta nuestra economía directamente, y obviamente, pues, es muy, muy satisfactorio para nosotros. ¿Qué bien, eso fue reciente? Eso fue recientemente, hace ya dos años aproximadamente se están produciendo esos cables aquí en Puerto Rico, eso permitió una expansión significativa, perdón, a la planta de manufactura, de tener aproximadamente 500 empleados, ahora aproximadamente hay 1,000 empleados directos, ¿verdad?, afiliados a Boston Scientific. Qué bien, o sea, que la, digamos que la totalidad de los pacientes intervenidos tienen entonces los cables hechos en Puerto Rico. Exactamente, esos cables que se utilizan en todas las partes del mundo de Boston Scientific son producidos aquí en Dorado, Puerto Rico. Estábamos comentando antes de comenzar la entrevista a través de las páginas de Facebook que la mallita que tenía o el aparato, el Watchman, también lo traen ustedes. Sí, el Watchman, de hecho, fue un producto desarrollado por Boston Scientific con mucho orgullo, ¿verdad?, y lo lanzamos hace ya dos, tres años ya. O sea, que Boston Scientific lo desarrolló. Lo desarrolla en conjunto, muchos de estos proyectos se desarrollan en conjunto con otros laboratorios, ¿verdad?, o otros investigadores. Boston Scientific era un inversionista, ¿verdad?, y era dueño del producto y, pues, lo ha ido llevando como de la mano en todo el desarrollo. Qué bien, y además del Watchman, los cables, ¿qué otros productos o devices médicos ustedes también traen? Pues, mira, Boston Scientific, como hablábamos al principio, fue pionero en la parte de las mallas, las famosas mallitas, ¿cómo le llamamos? Lo está en coronario. También tenemos productos en la línea de electrofisiología para manejo de ritmos cardíacos, problemas en los ritmos cardíacos, ya sea para pulsos lentos, que para eso es que se usan los marcapasos, o para pulsos extremadamente rápidos, que pueden resultar en una muerte cardíaca súbita, y ahí es que se desarrollan lo que son los desfibriladores, que conocemos cuando vemos una película o algo que el paciente se arrestó o se murió y le dan el shock este bien fuerte, pues, eso se hace de manera externa. Pues, se desarrolla un dispositivo que se implanta dentro del paciente y ese producto tiene la capacidad para detectar arritmias cardíacas letales y resucitar al paciente de ser necesario. Eso es parte de nuestro producto en el área de electrofisiología. Aparte de eso, ese tipo de producto de desfibrilador en el mercado, son productos que van implantados, se hace un bolsillito en el área del pecho y se ponen unos cables dentro del corazón, que son estos cables los que se manufacturan en dorado. Pero nosotros también tenemos una tecnología única en el mercado de los desfibriladores, que es un desfibrilador subcutáneo. La diferencia del desfibrilador regular y este es que este se implanta debajo de la piel solamente y el cablecito que se pone no va dentro del corazón, sino va debajo de la piel, cerca entre el esternón y la costilla, lo que es un procedimiento mucho menos invasivo. O sea, que le damos más alternativas al médico para manejar este tipo de pacientes. Claro, y ese tipo de aparato podría ser para, digamos, personas que tienen todavía más complicaciones. El médico va a determinar dentro de la población de pacientes que tienen fallo cardíaco. ¿Quiénes son los que cualifican para ese tipo de aparato? Exacto, quienes cualifican y basado en unos criterios particulares, el médico va a determinar si utiliza un tipo, lo que llamamos el tranvenoso, que es a través de la vena dentro del corazón, o el que es subcutáneo. Claro, hemos hablado de los aparatos o devices médicos que ustedes fabrican para el área de cardiología, pero ustedes tienen otros productos también. Sí, nosotros tenemos un sinnúmero de líneas, ¿verdad?, de terapia. Tenemos también lo que llaman las intervenciones periferovasculares, que es como un derivado del mundo cardiovascular, pero vaya a trabajar en otras complicaciones en áreas periferales. Que tenemos también dentro de ese mundo lo que son también unos tipos de stents o mallitas, que van en áreas de piernas, todo, para buscar salvar, evitar amputaciones muchas veces. El doctor Martínez Trabal hablaba ahorita del manejo de pacientes periferovasculares y Boson Scientific tiene un sinnúmero de terapias de excelencia en ese mundo. Tenemos lo que nosotros llamamos como si fuera un vacuum, ¿verdad?, en el argot de la calle, que es un catéter que el propósito es que el médico entra a las venas para entonces extraer cualquier tipo de trombo que pueda haber para evitar ese tipo de daño mayor. Es una terapia también bastante exclusiva de Boson Scientific, que también tenemos otra tecnología similar, pero que además de solamente, ¿verdad?, extraer o ser como un tipo de vacuum, sino que es como un taladro que va rompiendo y abriendo caminos para poder mejorar el fluido, la circulación al paciente, y a la misma vez va aspirando toda esa basurita que va quedando luego de ese taladro. ¿Pero eso queda, ese dispositivo queda dentro del paciente o lo utiliza el médico? No, el médico utiliza el catéter, hace el procedimiento y retira entonces el producto, el catéter del cuerpo. Qué bien, ¿hacia dónde va el avance científico? Ya estamos viendo, ¿verdad?, aparatos menos invasivos, ya usted habló incluso de ya subcutáneo en vez de más adentro del cuerpo. ¿Hacia dónde va el futuro del desarrollo científico en Boson Scientific? Pues mira, lo que mencionaste es algo muy, muy interesante. Las palabras menos invasivos, lo que le estamos queriendo llevar a los médicos al sistema de salud es más facilidad, más facilidad y mayor eficacia, mejores resultados para poder brindarle al paciente unos resultados de excelencia en esa terapia con los menores riesgos posibles y a los menores costos posibles para el sistema porque es un balance que hay que crear porque, ¿qué pasaba anteriormente? Tal vez desarrollábamos tecnología altamente innovadora, pero que a la hora de poderse vender en el mercado eran imposibles por los costos que tal vez conllevaba. Y el reto que tienen los ingenieros y los que desarrollan este tipo de proyectos es poder traer productos al mercado que dentro del mundo del dinero, ¿verdad?, de los costos, pueda llevarse al paciente. Y el aspecto de que sea mínimamente invasivo es siempre una meta para que sea el paciente pueda tal vez hacerse el procedimiento en la mañana y ya en su casa, estar en su casa ya en la tarde. No siempre así, ¿verdad?, pero esa es como la meta óptima que buscaría. Claro, porque eso no solamente abarata costo, abarata tiempo de recuperación, minimiza riesgos también. Correcto. También pregunto si vamos hacia el día en que estos dispositivos médicos sean inteligentes, en que, ¿verdad?, pongan una maquinita a uno ahí que se pueda controlar desde afuera o que pueda monitorear desde afuera, porque ya estamos en la era del mundo de las cosas por Internet, ¿verdad?, de Internet of Things. Así me mito. Existen, existen hoy en día. Pero son muy costosos todavía. Mira, hay ciertas limitaciones. Existen hoy en día, por ejemplo, nosotros tenemos una línea, la línea nuestra de marcapasos, defibriladores, ¿verdad?, tienen un sistema en el cual nosotros nos comunicamos para hacer lo que hacemos, lo que es las interrogaciones o el chequeo del marcapasos, asegurarnos que está funcionando bien, que la batería está bien, se hace una interrogación y se puede hacer con un equipo que nuestros especialistas clínicos tienen en las oficinas médicas, se interroga al paciente y se verifica, se interroga el dispositivo, se verifica que está todo bien. O sea, que no hay que volver a abrir al paciente. No hay, por mientras esté funcionando todo bien, no hay que volver a abrir. Pero más allá, nuestras tecnologías tienen la capacidad de, se instala un tipo de equipo que se llama Latitude, que es un tipo de monitoreo remoto, y eso se instala en una maquinita pequeñita, se instala al lado de la cama del paciente y de manera inalámbrica ese dispositivo se está comunicando con ese equipo y en caso de cualquier falla, pues le envía un comunicado al médico, ¿verdad?, a cargo del paciente para poder entonces prevenir o rápido llamar al paciente, ¿verdad?, a ver alguna situación. Lamentablemente, ¿verdad?, ese tipo de tecnología, pues, en términos de reembolso hay unos, ¿verdad?, hechos que hay que trabajar con el sistema. Pero, ¿está disponible en Puerto Rico para el que pueda costearlo? Está disponible, está disponible la tecnología. Ahí, ¿verdad?, hemos tenido unas limitaciones en la implementación, porque, pues, todo el sistema de salud envuelve una complejidad, ¿verdad?, están envueltas las aseguradoras, que hay que haber una armonía entre todas las partes. Yo creo que eso ha limitado un poco, pero yo creo que hay un buen ánimo para llevar eso a otro nivel. Pero, más allá hay tecnologías que ya están a nivel de Bluetooth, así que ya eso se empezará a venir por ahí, de comunicación por Bluetooth y todo. Claro, porque usted se imagina que a usted le inserten algún tipo de dispositivo médico y que su doctor, es más, remotamente le pueda avisar, mira, te pasa esto, te pasa aquello, solamente con esa comunicación inalámbrica por Bluetooth o por Internet. Correcto. No hay que esperar que a uno le den síntomas o se le agoten las baterías o tenga que ir de emergencia al hospital. El enfoque del desarrollo definitivamente tiene que ir yendo hacia la prevención, definitivo. Lo primero es prevenir que el paciente desarrolle las enfermedades, pero es casi imposible, ¿verdad? Casi todos nosotros vamos a estar destinados en algún momento de nuestra vida a padecer de algo. Y el enfoque del desarrollo de nuevas tecnologías va hacia eso, a que sí tratar, pero a largo plazo que también pueda ayudar a prevenir mayores eventos o mayores complicaciones de las condiciones que tal vez ya estén en el paciente. Rizo, ustedes van a estar demostrando muchos de estos aparatos y para que el público vea, ¿verdad?, la calidad de la tecnología que se desarrolla aquí en Puerto Rico en una feria que se va a celebrar próximamente. Sí, eso es correcto. Nosotros por sexto año consecutivo hemos trabajado con el Hospital San Lucas, ¿verdad?, mano a mano en lo que llamamos el simposio cardiovascular. Esto ya fue un proyecto que nació hace seis años y ha sido de un gran impacto para la población tanto médica como los pacientes de la región sur y suroeste y de Puerto Rico, porque le permite a la población de los médicos generales, especialistas, ir a este simposio a escuchar sobre nuevas alternativas, nuevas tendencias en el manejo de pacientes. Y este simposio lo ha llevado a cabo el Hospital San Lucas y el nivel de presentaciones que se da, la información, el contenido es excelente. No solo eso, ¿verdad? En el contenido de estas presentaciones se incluyen seis créditos para los médicos que participan, lo que ayuda en su educación continua para seguir pudiendo brindar los servicios. ¿Y hay invitados del extranjero? Se han traído, no estoy claro. O por lo menos yo me imagino que los médicos de la región, de Sudamérica, Centroamérica, querrán también conocer lo que está disponible en el mercado. La invitación siempre, ¿verdad?, de parte del hospital es abierta a que participe todo médico que quiera escuchar de todo lo que hay ocurriendo en el mercado y de los servicios que ofrece también el Hospital San Lucas, que van de la mano. Bueno, la tecnología y el hospital tienen que ir de la mano para poder brindar los servicios. Así que sí, el hospital siempre extiende la invitación a cualquier médico que quiera aprovechar, ¿verdad?, de seguir ampliando sus conocimientos. Pues qué bien, nosotros somos fanáticos de la ciencia, la revista de medicina y salud pública, porque sabemos que en Puerto Rico se hace una ciencia de calidad mundial. Y pues queremos saber si hay científicos que se puedan unir al grupo. Usted mencionó que expandieron. ¿Hay oportunidad para alguna apertura de plaza? La Boson Scientific a nivel mundial, uno entra a la página bosonscientific.com y tiene un sinnúmero de posiciones continuamente en la planta de manufactura aquí en Dorado. Tiene un programa bien agresivo de reclutamiento, incluso de ingenieros locales. Es bien impresionante ver la cantidad de proyectos a nivel de la compañía mundialmente del impacto que han tenido nuestros ingenieros. Así que es de mucho orgullo porque la mayor parte de los ingenieros son de Puerto Rico y el impacto que hacen sobre el desarrollo de cada una de estas terapias ha sido bien, bien importante. Y continuamente, sí, la planta de Dorado está en continua búsqueda de talento en la parte de lo que llamamos la oficina de venta, que es en la que yo trabajo directamente. Pues también nosotros buscamos siempre talento porque no se dice, no es solo vender, es tener personas que también puedan entender el beneficio del trabajo que hacen para impactar la vida de los pacientes, que a la larga, si no mejoramos la calidad de vida del paciente, pues no tiene sentido nuestro dispositivo. Y yo creo que ese es el balance que buscamos siempre en nuestro personal y con mucho orgullo tenemos un equipo de trabajo excelente. Qué bien. Así que si hay ingenieros que han estado casualmente sintonizados o algún familiar de algún ingeniero, ya saben que en Boston Scientific hay oportunidad a nivel mundial de participar del desarrollo de las nuevas tecnologías en cuanto a dispositivos médicos. Para finalizar, rizo nuevamente los datos de la feria y dónde se pueden comunicar para participar. Claro que sí, el simposio cardiovascular se va a llevar a cabo en el complejo ferial, va a ser el próximo sábado 23 de febrero de 8 de la mañana a 5 de la tarde para hacer sus reservaciones porque es importante, va mucha, participa mucha gente, reservar su espacio y pueden llamar directamente al hospital al 787-844-2080 y allí pasan su información y entonces pues les van a reservar su espacio y muy, muy importante, es gratis, completamente gratis, no hay costo, así que ahí siempre se da su merienda, todo, así que están cordialmente invitados todos. Qué bien, ahí estaremos nosotros también transmitiendo y estoy segura que este año van a tener participación record gracias a todas estas transmisiones y a la labor que ha hecho el Hospital San Lucas con el auspicio de esta feria y bueno, la forma en que se comparte también la información a través de internet. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí estaremos y muchas felicitaciones a usted y a todo el equipo de Boston Scientific y a todos los puertorriqueños ingenieros creativos que están ahí haciendo ciencia para el mundo desde Puerto Rico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y a ustedes también por su sintonía, no se despegue, continúe ahí que vamos a estar transmitiendo durante el resto de la tarde y también en el día de mañana desde la Feria de Salud en Familia que se celebra en Plaza del Caribe aquí en Ponce. Entonces, estamos mañana también hasta las 5 de la tarde, así que venga para acá, usted se puede hacer su prueba, participar de las charlas y recibir orientación. Regresamos más adelante. Por primera vez en Puerto Rico se realizará un evento de salud para toda la familia. El evento se llevará a cabo en Plaza del Caribe en Ponce del 1 al 3 de febrero del 2019. Infórmate sobre tu salud. Recuerda que conocer tu enfermedad y o condición te ayudará a controlarla y evitar complicaciones. Salud en Familia, una feria de salud para toda la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!